Muy buenas noches, bienvenidos al Informe del Tempo. Santiago estuvo nublado con claros ocasionales de sol y precipitaciones muy débiles, ocasionales y aisladas al final de la jornada. La capital presenta 10 grados con un 89% de humedad. Las mínimas variaban entre 6 y 8 grados. Por su parte, las máximas dieron cuenta de una jornada más bien fresca. La costa de la zona norte estará nublada con claros ocasionales de sol, en tanto que al interior estará soleado, igual que el resto de la zona, pero con escasa nubosidad dispersa. Y máximas en Iquique y La Serena de 18 grados. El litoral de la zona central estará despejado, con el que más en Valparaíso de 10 y 15 grados. En los valles variará de nublado en la madrugada a soleado desde la mañana, con máximas en Rancagua y Talca de 14 y 16 grados. En la zona sur estará soleado con nubos dispersas desde Ñuble hasta los ríos, pero con heladas matinales desde Temuco hasta Osorno. Sin embargo, en los lagos estará nublado con máximas en la zona, que descienden desde 15 hasta 10 grados. La zona neutral estará nublada con precipitaciones débiles ocasionales en la madrugada, en Punta Arenas, a la espera de máximas en Cuyaique y Porto Williams de 9 y 4 grados. En Isla de Pascua se espera buen tiempo. Juan Fernández continuará mayormente nublado, y contrariamente en la Antártica, Villa de las Estrellas estará prácticamente despejado, con extremas de 7 y 5 grados bajo cero. Esta noche en Santiago estará nublado, con precipitaciones débiles ocasionales y aisladas, pero varía a soleado desde el amanecer del lunes, con extremas de 7 y 20 grados. El martes se estará libre de nubes, a la espera de temperaturas que suben desde 4 y hasta 20 grados nuevamente, mientras que el miércoles, con ambiente soleado, se esperan extremas de 3 y 22 grados. Quédese en la sintonía de Mega, y lo dejo cordialmente invitado a visitar nuestro sitio web, meganotecias.cl